La diversidad cultural e historia que existe en México es uno de los atractivos turísticos que más asombran a todos los visitantes, debido a que a través de estas majestuosas estructuras prehispánicas se puede conocer la grandeza de nuestro pasado. A lo largo de la República Mexicana podemos encontrar numerosas zonas arqueológicas, que son puntos casi obligados para el turismo, que desea conocer México. Muchos de estos lugares son reconocimiento internacional, incluyendo una de las maravillas del mundo moderno. Hoy te presento las 7 zonas arqueológicas que debes conocer en México. ¡Comenzamos! Número 1. Teotihuacán. Es la zona arqueológica más grande de México. Se encuentra ubicada en el corazón de nuestro país y es reconocida por poseer la pirámide más grande, como la del sol y la luna. Número 2. Chichen Itza. La zona arqueológica más visitada de la península de Yucatán y de reconocimiento internacional por poseer a una de las 7 maravillas del mundo, la pirámide de Kukulcán. Número 3. Palenque. Rodeada de exuberante selva chapaneca, este sitio arqueológico es uno de los más visitados gracias a sus increíbles paisajes, que la convierten en un destino no solo histórico, sino de aventura. Número 4. Tulum. La única zona arqueológica ubicada frente al mar que la convierte en un sitio de belleza única, con paisajes imposibles de ver en algún otro lugar del mundo. El azul turquesa, combinado con las antiguas estructuras, la convierten en un escenario de fantasía. Es uno de los atractivos turísticos más visitados de Quintana Roo. Número 5. Monte Albán. Este lugar sagrado le hace honor a su nombre, debido a que es la única zona arqueológica de nuestro país que se encuentra en la cima de un monte, o una montaña, desde donde se aprecia la capital de Oaxaca. Número 6. Cholula. Las pirámides más grandes del mundo se encuentran en el estado de Puebla, bajo una montaña con la cual se enterró esta majestuosa obra prehispánica para construir encima el Santuario de la Señora de los Remedios, la cual es actualmente una de las iglesias más fotografiadas del país, por ser parte de la panorámica perfecta junto con el volcán Popocatépetl. Número 7. El Tajín. Ubicada en Veracruz, es una de las zonas arqueológicas en donde no podemos dejar de fotografiar, pues sus pirámides representativas del Imperio Totonaca poseen una arquitectura única, comparada con la mayoría de las que existen en el país. Y tú, ¿a cuál de estas zonas arqueológicas te gustaría ir? Házmelo saber en la caja de comentarios. Dale me gusta a este video, compártelo con todos sus amigos y da a conocer la historia de México. No dejes de seguirnos en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias por estar aquí. Hasta un siguiente video.